Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 23 de Enero recordamos a San Idelfonso Significado del nombre Idelfonso Guerrero Noble Este apóstol de Toledo y doctor de la iglesia Vive en España en el siglo VII Fue el teólogo de la Virginidad de María Él, admirado por poetas y artistas No se olvidará por su firme y constante devoción A la Santísima Madre Celestial San Idelfonso, ayúdanos también A ser guerreros del reino Defensores de la verdad y amantes de María ¡Gracias! Gracias por ver el video.